Bienvenidos al canal de Mitzi Rodríguez y al día de hoy vamos a estar realizando una sopa a la flojera así que para nuestro primer paso vamos a necesitar una sopa de esta marca o la marca que a ti más te guste pero en mi caso a no me encanta esta porque siento que tiene mejor sabor así que bueno vamos a abrir esto necesitamos también agua ponerla a hervir como esto que ya tenemos aquí también vamos a necesitar aguacate, un chile, te digo que esta es una receta de una sopa a la flojera estilo Mitzi así que esto es lo que vamos a ir ocupando vamos a necesitar también queso guajata o puede ser queso panela vamos a ocupar un chile ya limpio y lo vamos a cortar en cuadritos ok ya cortamos nuestro chile en cuadritos ahora vamos a destapar nuestras sopas y le vamos a colocar un poco de este chile ya picado nuestra sopa es de camarón y y y y ahora que sigue bueno es colocar el queso vamos a deshebrar un poquito y lo vamos a ir colocando en nuestros vasitos ya que tengamos esto con el queso ahí vamos a ir colocando a ver si se alcanza a ver ahí que tanto queso le pusimos yo creo que le vamos a poner otro poquito porque a nosotros si nos gusta con bastante quesito porque la verdad le da otro sabor y sabe muy muy rico así que ahí está y ahora sí vamos a colocar agua está el agua tiene que estar hirviendo para que se deshaga bien la sopa y el queso se derrete se pueda derretir bien listo y vamos a colocar algo encima para que detenga el calorcito así que esta es nuestra sopa a la flojera espero que te guste y nos vemos en un próximo vídeo bye hola ya regresé no me puede ir sin antes enseñarle cómo quedó esta sopa a la flojera estilo mitzi y bueno así que ahorita les voy a enseñar esto está súper súper rico y quiero enfocar ahí ahí se ve súper delicioso ahora lo que vamos a hacer es que esto lo podemos revolver o lo puedes vaciar en un platito y lo vamos a probar a ver qué tal quedó y adentro está muy rico bueno si tú lo llegas a preparar de esta manera déjame un comentario y que te pareció a esto también le podemos agregar lo que es aguacate pero aquí ya lo tenemos y esto también le va a brindar otro saborcito más a nuestra sopa a la flojera y por aquí está y lo que vamos a hacer es hacerlo en cuadritos yo lo tomo de esta manera y lo rayo y luego le rayo de otro lado para formar los cuadritos y vamos a destapar nuestro nuestra sopa a la flojera a la flojera y colocamos nuestro aguacate hoy esto queda súper súper bueno voy a levantar esto y voy a tratar de enfocar les nuevamente ahí está qué rico y voy a dejar voy a tapar un poquito más para que esto se caliente también un poquito el aguacate así que nos vemos en un próximo vídeo y que tengan muy bonita tarde bye